La mañana de este martes se interpusieron denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de peculado contra tres regidores de la Municipalidad de Lamas que hace unos días viajaron a México. Se trata de los regidores Herman Lozano, Paul Reategui y Margotit Amasi-Fuen. En contra de los tres viajeros y por los 18 tamos que se han llevado casi 15 millones por obras que están mal hechas y estaban recepcionadas y liquidadas. ¿A qué se requiere cuando la de Sin Sabor? Sin Sabor porque más no se ha dado justificaciones el fiscal sobre su trabajo pero no hemos evidenciado nada a través del sistema que ellos tienen sobre la actual situación de las denuncias hechas por nuestras personas. ¿La denuncia por qué se estaría denunciando a los regidores? Por peculado, como siempre dije, por peculado. Porque han hecho un viaje de placer más que beneficioso para la Municipalidad aunado a ello que los viajes al extranjero de los regidores no están en los instrumentos de gestión como el PIA y el POA de la Municipalidad y la ley de presupuestos tampoco te exige la necesidad de qué forma se va a replicar este conocimiento, esta experiencia de ellos aunado a ello que el alcalde ha dicho que va a ser para la próxima gestión. O sea, todo irregular y tiene que haber sanciones en contra. Se tiene que expresar también que cuando llevaron a sesión de consejo se tenía conocimiento que no había disponibilidad presupuestal. Sin embargo, cuando el alcalde firma la resolución que autoriza el viaje se damos con la sorpresa que había ya disponibilidad presupuestal. ¿Esta denuncia también alcanza al alcalde o de repente próximamente se lo va a incluir en esta denuncia? La denuncia tanto al alcalde como a funcionarios porque han sido ellos pese a que si bien es cierto el consejo aprobó dentro de sus atribuciones pero quien autorizó el viaje y ordenó la entrega de sus dineros viáticos y compra de pasajes es el alcalde. Nosotros hemos aprobado varios acuerdos a través del consejo y casi de los más de 500 que hemos aprobado casi 50 por 50 nomás se han venido ejecutando. En la sesión que se aprobó a este viaje de los tres regidores ¿ustedes dos, por ejemplo, regidores votaron a favor o en contra? No, justo en ese lapso el alcalde hizo abandono y como yo soy la primera regidora estaba presidiendo y no tengo la obligación de señalar, insertar mi voto a favor o en contra simplemente estaba presidiendo. Yo voto, el alcalde vota en este caso cuando hay igualdad con el voto dirimente y no pasó eso. La regidora Sonia Linares Dávila señaló que el viaje de sus colegas no beneficiará absolutamente a nadie por lo que las autoridades competentes determinarán responsabilidad. Sí, pero es raro, es raro que se haya autorizado un viaje para un costo tan grande para nosotros como comuna como le digo, nosotros cuantos acuerdos hemos venido aprobando años y difícil se han ejecutado. El año 2019 mi persona y la regidora Linares hemos tenido invitaciones formales para viajar a Lima aprobaron pero nunca se ejecutó porque nunca se autorizó la entrega de viáticos y la compra de pasajes. Ahora, ¿ustedes han tenido ya de repente una especie de informe de parte de estos regidores para que ustedes tengan información respecto a las actividades específicas que han hecho en la Ciudad de México o en el país? No, todavía no se han comunicado sesiones comunas pero de la misma invitación que nos hizo esta empresa Estadionton se veía que era más un viaje de placer que un viaje para conocimiento o para replicarlo acá porque se veía de la invitación misma, como lo reitero. La región regidora no va a beneficiar en nada a la población de Lamas es el viaje que hicieron sus colegas. No, como siempre he dicho y manifestado que acá se trataba más de un viaje de placer que algo beneficioso para la comuna de Lamas más aún si se trata de una pasantía las pasantías mayormente se dan por un intercambio cultural entre estudiantes, no entre regidores. Las regidoras llegaron hasta la sede de esta fiscalía ubicada en el Girón Mainas en Tarapoto junto al presidente del Frente de Defensa de Lamas.